No seas tan amable o abusarán de ti. La amabilidad es una virtud que todos valoramos en nuestras interacciones diarias. Ser amable genera conexiones más cercanas, ambientes más agradables y puede abrir puertas en muchas situaciones. Sin embargo, cuando la amabilidad se confunde con el servilismo, se cruza una línea peligrosa que puede afectar profundamente nuestro bienestar emocional y también físico. Hola, soy Bill Eichers y hoy quiero a partir de este video explorar cómo evitar que nuestra amabilidad se convierta en una sumisión que otros puedan explorar. Te quiero pedir encarecidamente que apoyes este proyecto con un super gracias o suscribiéndote o compartiendo este video en alguna comunidad de Facebook, algo grupo o directamente desde tu muro. De esa manera llegaremos a más personas. Además, si estás viendo este video en este punto, por favor, déjame un comentario. Puede ser el siguiente. Solo soy amable con la gente que me valora. Póngase comentario para empezar este video. Así, la amabilidad como elección. La amabilidad es un acto consciente. Una elección que hacemos para ser considerados, respetuosos y desde luego generosos con los demás. Es una manifestación de nuestra voluntad de contribuir positivamente en nuestras relaciones, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestras amistades. La clara aquí es que se trata de una decisión, algo que hacemos porque queremos, no porque nos sintamos obligados. Servilismo, cuando desaparece en la voluntad. El servilismo, en cambio, implica someterse completamente a los deseos y exigencias de los demás, perdiendo nuestra autonomía y capacidad de decirlo. Este tipo de comportamiento puede parecer amabilidad, pero en realidad es una sumisión pasiva en la que dejamos de defender nuestros propios intereses y derechos. Aceptar sin cuestionar, permitir malos tratos o abusos y creer que nuestra única función es contra ser. Son señales claras de servilismo. ¿Te ha pasado la vida? Me gustaría que me contaras en los comentarios si te has encontrado siendo sometido por alguien más. ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Un jefe? Hagamos este ejercicio para que este video realmente sea útil y te ayude. Mencióname en qué momento te has sentido usado o usaba. Continuemos. Existen muchos peligros al confundir la amabilidad con el servilismo. Los peligros de ser demasiado servicial se pueden enumerar como lo voy a hacer a continuación. Número 1. Explotación emocional. Las personas serviles a menudo son vistas como blancos fáciles por individuos manipuladores que aprovechan su disposición por complacer. Si siempre dices sí, corres el riesgo de que otros te utilicen sin preocuparse por tus propias necesidades. Desgaste emocional. Ser demasiado servicial puede llevarte al agotamiento físico y emocional. Cuando priorizas constantemente las necesidades de los demás sobre las tuyas, especialmente en trabajos que implican cuidado o servicio, puedes experimentar lo que se conoce como el síndrome del burnout o el estar quemado. En algunos contextos como en entornos laborales competitivos, ser excesivamente amable puede interpretarse como una falta de asertividad o liderazgo. Esto puede afectar tu capacidad para crecer profesionalmente y ser tomado en serio en situaciones críticas. Entonces, hagamos una pequeña pausa acá y trata de pensar en qué momento te has sentido de la manera como he descrito. Cuando hemos dicho que afecta tu capacidad para crecer profesionalmente, hay personas que deciden renunciar al éxito laboral o profesional solamente por complacer o por miedo a no confrontar a alguien. Continuemos. 4. Descuidar tus propias necesidades. La falta de límites claros puede hacer que te olvides de ti mismo. Cuando siempre estás dando, llega un momento en que te quedas vacío, sin energía para ti ni para los demás. El sacrificio constante de tus intereses personales puede generar resentimiento, tanto a los demás como a ti mismo. Así, si muchas de las cosas que he descrito ahora mismo te han pasado, es momento de que esto cambie. Pero me gustaría incluso que en los comentarios me dejaras si te está ocurriendo. Si algo así que está pasando, si constantemente estás viviendo sometida por la voluntad de hoy. Si es así, entonces lo que voy a decirte ahora mismo te va a servir muchísimo. Así que presta mucha atención. ¿Cómo establecer límites saludables, funcionales y que dejen contento a todos, más importante a ti? Ser amable no significa decir sí a todo. Es muy fundamental establecer límites claros para proteger tu tiempo, tu energía y tus prioridades. Aquí te ofrezco un consejo interesante. Antes de empezar con estos consejos, quiero comentarte que ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Esencialismo de Greg McKeown, que se titula Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo. Este es un libro que te recomiendo mucho leer y si lo puedes conseguir en tu biblioteca sería maravilloso. Porque en realidad también muestra cómo la excesiva amabilidad puede ser perjudicial para tu productividad. Muchas veces nosotros, por ser personas exageradamente amables, nos perdemos y le decimos sí a un montón de cosas. Sí a muchas juntas, sí a compromisos en la comunidad, sí a compromisos en la escuela. Sí a compromisos con la pareja, con los amigos, sí a las propuestas de negocio que te llega y te dice tu hermano, tu tío, tu primo. Sin embargo, estas cosas no las tienes que hacer. Estas cosas no debes decirle sí a todo. Porque si no, vas a estar gastando mucha de tu energía tratando de progresar en muchas horas de tu vida. Según este libro de esencialismo, tienes que aprender a identificar lo que es esencial. Debes identificar aquello que realmente a ti te importa. Y no decirle sí a todo, sino más bien decirle no a la mayoría de oportunidades que se te presentan. En la página 12, te hace una pregunta muy interesante. Y dice de esta manera, ¿esto es lo más importante que debería estar haciendo con mi tiempo y mis recursos en este momento? Y la segunda pregunta dice, ¿en realidad puedo cumplir esta solicitud considerando el tiempo y los recursos de los que dispongo? Muchas veces nosotros somos amables simplemente porque no tenemos la capacidad de poner un stop. No tenemos la capacidad de decir algo. No tenemos la capacidad de decir, mira, no puedo porque nos da vergüenza. ¿Qué va a pasar cuando tú le dices sí a todo? Pues sencillamente que vas a hacer un milímetro de progreso en un millón de direcciones. Cuando tú lo que quieres es hacer progreso en una sola dirección. Así que debes trabajar en hacer de tu vida un ejercicio esencial. Establecer tus prioridades. Solamente así vas a poder lograr ser amable. El esencialista, la persona que realmente establece límites saludables, de alguna manera piensa de manera diferente. El que no es esencialista, intenta hacerlo todo, piensa que todo es importante, que puede hacerlo todo, que puede estudiar todo. Reacciona a lo que ejerce mayor presión. Dice que sí a las personas sin pensarlo. Intenta forzar la ejecución de último momento. Siempre está intentándose las cosas. Asume demasiadas tareas y el trabajo se le ha afectado. Se siente fuera de control. No estás seguro de si se hicieron las cosas adecuadas. Se siente abrumado. ¿Te has sentido de alguna manera así? Esto se debe a que eres excesivamente amable y no has definido tus prioridades. Cuando tú defines tus prioridades, sabes lo que es esencial y sabes a qué o a lo que le deberías dedicar tiempo. Toma como ejemplo lo que dice en la página 18 de este libro cuando habla de la persona esencialista. Dice que la persona esencialista piensa que menos es mejor. Elige hacerlo. Solo pocas cosas importan. Hace una pausa para discernir lo que realmente le interesa. Dice que no a todo, excepto a lo esencial. Elimina los obstáculos para facilitar la ejecución de tareas importantes. Elige con cuidado para hacer un gran trabajo. Se siente en control. Hace las cosas adecuadas. Y experimenta alegría en un viaje. Si tú en este momento te estás sintiendo abrumado, te estás sintiendo lleno de muchas tareas, sientes que le debes demasiado a muchas cosas y a mucha gente, y estás haciendo muchas promesas que no estás cumpliendo porque no puedes, te tengo noticias. Estás siendo exageradamente amable. Tienes que parar y empezar a tener una vida esencial. Número uno. Di no sin culpa. Rechazar una solicitud no te convierte en una mala persona. Establecer límites claros es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. El servilismo es decirle sí a todo mundo. Porque te sometes a las personas. La amabilidad es decir con educación, disculpa, no puedo. Disculpa, ese día estoy ocupado. Disculpa, no voy a poder atenderte porque ese día tengo práctica. Número dos. Reconoce tus propios límites. Aprende a identificar cuándo te estás sobrecargando. Si sientes que tus necesidades están siendo ignoradas, es hora de replantear tus compromisos. Número tres. Asertividad en la comunicación. Ser asertivo no es sinónimo de agresividad. Se trata de expresar tus pensamientos de manera honesta, respetuosa, franca, por supuesto definido tus derechos, pero sin llegar a pisotear entre los demás. Te doy un ejemplo en el trabajo. Imagina que siempre aceptas tareas adicionales de tus colegas o jefes, incluso cuando ya estás al límite de tu capacidad. Esto no solo te llevará al estrés, sino que también puede hacer que tus compañeros se acostumbren a agregar en ti de manera injusta. Hay una frase que yo siempre utilizo que dice, el que mucho promete, nada cumple. Y aquella persona, espero que no seas tú, que le dice sí a todo, regularmente no va a poder cumplir lo que prometió. En la familia. Si constantemente cedes a los caprichos de tus hijos, pareja, corres el riesgo de que no respeten tus necesidades ni tus límites. Además, esto puede llevar a criar niños que no entiendan que otras personas tienen derechos y límites propios. Amabilidad no es servilismo. Es importante recordar que ser amable no significa ser complaciente ni sacrificar tu bienestar. La verdadera amabilidad incluye el respeto hacia uno mismo, la capacidad de establecer límites claros y la voluntad de decir no cuando sea necesario. Ser amable es una virtud que todos debemos practicar, pero no a costa de nuestra dignidad o suelo emocional. Aprender a equilibrar nuestra amabilidad con el establecimiento de límites saludables nos protege de caer en el serbilismo y nos permite disfrutar de relaciones más equilibradas y satisfactorias. Así, espero que este video te haya gustado. Y si quieres que siga compartiendo contigo extractos y píldoras de conocimiento para mejorar tu productividad, mejorar tus relaciones con otras personas, pues házmelo saber en los comentarios. Y si quieres que siga trayendo algunos textos de este libro llamado Esencialismo, pues házmelo saber para que si de esta manera yo pueda seguir leyendo este libro, que siempre tenga una excusa para leer este libro y te pueda compartir sus conocimientos. Sin más, yo me marcho y solo te invito a que te suscribas.